¡Sumamente complicada la situación en la ruta del Atlántico! Varias horas llevan varados los vehículos, principalmente los de carga pesada, que no tienen cómo buscar una vía alterna porque son tan grandes que no pueden movilizarse en cualquiera de las vías aquí en la zona 1, zona 2, zona 6, etc. José Martínez se encuentra justamente allí, en el límite de la zona 1, zona 6, zona 2 de la ciudad de Guatemala. Vamos contigo José, cuéntanos detalles. Por supuesto, Andri, amigo televidente, le tenemos información desde la unidad móvil de T Noticias cuando son las 6 de la tarde con 31 minutos. Estamos ubicados en cercanías del parque El Sauce, en la zona 2 de la ciudad capital, justo sobre el anillo periférico. Vea usted, justo detrás de mí, los vehículos de transporte pesado están totalmente varados. Ellos nos indicaron hace algunos momentos que tienen más de 3 horas de estar con los vehículos completamente apagados. Esto porque la cola que está llegando hasta este punto es producto de una manifestación que se está llevando a cabo en el kilómetro 5.5 de la ruta al Atlántico. La información que se tiene es que de horas de la mañana un grupo de personas estaba manifestando, estaban haciendo ver algunas inconformidades. En horas del mediodía aproximadamente llegaron al Congreso de la República, pero tras no poder solucionar el asunto que ellos estaban demandando, regresaron a la ruta al Atlántico y taparon el kilómetro 5.5. Tenemos información que hubo un momento en que incluso llegaron los antimotines hasta este lugar y ya se han retirado, pero el bloqueo no lo retiraron. El bloqueo todavía está en ese punto. Y se nos está informando también que hay otro grupo de personas que está bloqueando el paso también a la altura de Santa Elena 3, en el Boulevard Los Olivos, zona 18 de la ciudad capital. Es decir, todo ese sector está completamente congestionado. Si usted observa los vehículos completamente detenidos, únicamente las motocicletas son las que han podido pasar en este lugar con cierta dificultad y aún así tomando algunas vías alternas. Es el único vehículo que podemos hablar a esta hora, Andri, que puede tomar vías alternas. Vamos a movernos por este lado para que usted pueda observar también, amigo televidente, pues esto ya es la ruta o el carril norte. Queda usted completamente detenido, está libre este paso, únicamente para dejar libre el paso a la segunda avenida de la zona 1 de la ciudad capital. Pero el anillo periférico colapsado totalmente. Las vías que están saliendo de la zona 1 están colapsadas. Estamos hablando de que la séptima avenida colapsada. También la quinta avenida que va a salir en cercanías del parque Morazán también está colapsada. Y estamos hablando también de que en el sector de la 11 avenida y de la zona 1 de la ciudad capital, que va a salir a las cercanías del cerrito del Carmen, totalmente colapsado. No se puede pasar en estos momentos. Una situación similar se está viviendo en el sector de la calzada La Paz, en donde también el colapso ha llegado. En el anillo periférico norte podríamos hablar que la cola incluso ya está llegando al sector de la zona 11 de la ciudad capital, completamente detenido. Tres horas, dicen los señores del transporte pesado, que tienen que estar con los vehículos completamente apagados porque prácticamente no pueden pasar. Así que es parte de lo que ha ocurrido esta tarde, de lo que está siendo noticia. Este bloqueo no se ha retirado, según la última información que nosotros tuvimos. Y todas las personas que necesitan ir al sector de la zona 6 y de la zona 18, zona 24 y 25, simplemente no pueden pasar. Así que, por favor, amigo televidente, tenga usted paciencia, planifique su salida. Si tiene que ir a ese lugar y puede hacerlo más tarde, es mejor que lo haga más tarde. Porque si sale en este momento, lo que va a pasar es que se va a venir a encontrar con colas como esta. Así que es parte de la información, André, que le podemos trasladar a esta hora de la tarde desde la unidad móvil de TN23. Con imágenes de José Cochajay, regreso al estudio central. Muy buenas tardes. Buenas tardes, José Martínez. Bueno, es complicada la situación. Ahí estábamos nosotros observando realmente las imágenes. Usted ya las vio también. También es difícil cuando se le ocurre a alguien manifestar en alguna de las principales vías de Guatemala. Se complica todo. Esta vía, la ruta del Atlántico, una de las principales para el transporte pesado, que tiene muchísima carga vehicular todas las tardes y noches. Y ahora, desde hace cuatro horas, dice José, que esto está así como usted lo ve. Tráfico totalmente parado allí en la calle Martí. José Milla Viedaurre, Colonia Maya, Atlántida, todo esto, la salida hacia el Atlántico. Bueno, ármese de paciencia, pague su carro. Y si puede salir, salga mejor alguna de las calles aledañas. Y si no, pues paciencia.